Si tenéis las opciones en monodosis, que por menos de dos euros y medio, una dos y otra dos veinticinco, podéis probar un saborcito, que todas las tenéis, incluso tenéis en pack de degustaciones, para probar cinco sabores diferentes, pues os probáis esta y probáis las otras. Ya os digo yo que la Choco Quick y la Nochiola son una barbaridad, sobre todo si me tuviera que decantar por una mejor en la Choco Quick y me olvido la de vainilla con canela, pero es que si os gusta la fresa con nata, mi chocolate blanco os gusta la otra. Entonces, personalmente, para mis gustos, Choco Quick es una barbaridad, ¿sabes? Totalmente a lo que dice el nombre de Choco Quick, pero hay muchos sabores, ¿vale? Tenéis cookies, tenéis vainilla waffle, tenéis un montón de sabores, muy logrados. Tanto monodosis como dos y un kilo. Luego tenemos los suplementos, que os digo que esto estamos trabajando ahí en breve, vamos a ampliar la familia. Con el Daily Pro Vitamins, un suplemento multivitamínico, multimineral. No es que lleve mucha variedad de ingrediente, pero el ingrediente que lleva, lleva la cantidad suficiente, que es algo importante, no que lleve un poquito de un ingrediente y no lleve suficiente cantidad efectiva. Entonces tenemos el Daily Pro Vitamins, que son minerales y vitaminas, una fórmula para tomar diaria. Luego tenemos el Ultra Burner Pro, que el Ultra Burner Pro lleva un tipo de lecarnitina tantrato, que no es una lecarnitina común. La lecarnitina tantrato sí que tiene efecto antioxidante. E incluso en personas con problemas coronarios se ha demostrado mejorar la función cardíaca. Tiene té verde, tiene la cafeína, lleva cítricos mediterráneos, lleva el CLA, lleva la vagopa monieri, el Panax ginseng, lleva la hoja de romero, pimienta negra para su absorción, que le añadimos pioperina a casi todos los suplementos para mejorar su absorción, con AstraZene, Sinetrol, materias primas como veis aquí y Calera A, con cápsula V-Caps, cápsula sin colorantes y totalmente apta para veganos. Luego tenéis por último estos suplementos, el Cap Pro Blocker. Es un suplemento enfocado con varios ingredientes para bloquear la absorción de ciertas enzimas digestivas, para que no absorbamos el nutriente. Obviamente no es algo que bloquee el 100% de la comida que vamos a hacer, pero sí que sabemos que están efectivos de un 5 o un 15%. Y tiene tanto bloqueadores de hidratos como bloqueadores de grasas. Mira, tiene la jimena, estatua de jimena, estatua de garcinia, el ácido de alfanipoico, que es un inhibidor de las glucemias, de las hiperglucemias, y además ayudaría a disminuir esas glucemias sanguíneas para diabéticos, porque tiene tantos beneficios. Lleva la carnitina en el tratado, como os comentaba, la hoja de mate, la vaina de judía, que es un bloqueador de grasas, igual que el Chito San, que también lo incluye en la composición, y pimienta negra. Como os digo, es brutal. Y os voy a enseñar, por ejemplo, la de Whey, que la de Whey, sinceramente, tendría que ser la más complicada de disolución, más que la ISO, porque la Whey, recordad que tiene algo de hidratos de carbono, más que una que es más pura como la ISO, para que veáis cuando os hablo de ProBond, la diferencia que marca ProBond, aparte de su composición, es su disolución. ¿Vale? Cuando una proteína os cueste de disolverla, veréis que, pues, que no, es que asegure la mejor calidad. Y lo bueno de estas, y eso que a lo mejor en un mezclador se podría tener más agua y disolverse mejor, que en el mismo recipiente, como podéis ver, no tiene ningún grumo por debajo, cosa que es importantísimo. No tiene ningún grumo por debajo, y como veis, simplemente tiene la espuma, que la espuma es normal cuando batimos una proteína, sea en clara de huevo o sea en proteína, y como veis, en la parte de arriba tampoco tiene ningún tipo de grumo, cosa que es algo tremendo. Y me he ido a la vainilla waffle, porque es muy fácil hacerlo de un chocolate, de una fresa o de una vainilla, que ya vienen, por así decirlo, mezcladas, por ejemplo, incluso de ProBond, te puede dar la mezcla. Pero que hagamos de una vainilla waffle, que hagamos de unas cookies, esa mezcla es más complicado. Y encima esta sabe como si fuera, por decirlo, a la galleta de la vainilla toda la vida, con helado de vainilla, o sea, está tremendo. Y como no, os estoy enseñando los alimentos súper aptos de ProFit. Esto es algo que estamos trabajando muy en serio, porque queremos que sean alimentos con muy pocos ingredientes, y los aditivos que lleven, y los ingredientes que lleven, que sean simplemente inmejorables, ¿vale? Empezamos con sus claras de huevo, que son claras de huevo de gallina campera. Hemos buscado la mejor calidad de gallina y la más respetuosa con el medio ambiente. Y son además, con el tratamiento que tienen, no se ha de guardar en nevera, una vez que está abierto. Obviamente sí que se ha de guardar en nevera, pero te duran muchos meses fuera de nevera. En este caso, por ejemplo, lo que os estoy enseñando, caduca el 9 de 2022, y estamos simplemente a principios de mayo. La podéis guardar fuera de nevera, no te ocupa espacio, y además a un precio, como venís, está súper bien. Luego también tenemos otras cositas, que son los conyac, aquí os enseño tres, porque los dos tipos de espagueti los habéis agotado ya. Antes de hacerme publicidad ya los tenéis agotados, que es muy bueno enseñar. Son conyac, que es un tipo de planta marina, que es a base de glucomanano, que es muy saciante y tiene muy pocas calorías. Tiene 7 calorías cada 100 gramos, y tenéis tres tipos de espaguetis, aquí os enseño uno, porque tenéis otros dos tipos más, arroz y taglatel. Es una opción perfecta para dietas hipocalóricas, que debemos meter una pasta y tiene 7 calorías la pasta, o sea con la de aderezo. Luego, tema de, sobre todo de carnes enlatadas y de pescados. Tenéis el salmón al natural, simplemente lleva agua y sal, nada más, perfecta opción. Además también tenéis el atún al claro, en un formato un poco más grande, en formato de 600 gramos netos y 650 de producto, más de medio kilo. También os dura en la despensa sus meses y es una opción perfecta. Y luego en el atún más pequeñito, hemos sacado tanto pechuga de pollo y pechuga de pavo y salmón. Son la carne, como tiene que ser tanto de pescado como de animal, y luego la sal y el agua. Ya está, no lleva ningún conservante más ni nada, es necesario una buena calidad. Son esos ingredientes, no tenemos que haya ningún ingrediente más. Y la calidad, obviamente, sabemos que el salmón es noruego, que es el mejor tipo de salmón, como ya sabéis que hay. Y la carne de pechuga de pollo y de pavo, creedme que a la hora de hacerlo vamos a asegurar la mejor calidad de carne. Con un porcentaje de proteína muy interesante de 26 y 29 gramos cada 100. Y esto puede ser una opción de merienda perfecta, que os salve a la tarde si os dais una proteína, pues tiene que ser tratado. Traigo una opción de saborizante para bebida tremenda, que puede ser una muy buena transición para la gente que dice no quiero beber tanta agua porque no me gusta, no nos hemos cogido el vicio. Pues un saborizante sí que nos ayuda a beber más agua, es una opción perfecta. E incluso la gente que quiere hacer una transición a beber más agua, pero que toma muchos refrescos, esto es una opción perfecta, si lo valoramos como refresco, muy, 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 muy buena opción, a diferencia de una Coca-Cola del mercado, una Fanta o incluso los zumos, que sabemos que son altas fructosas y no tienen ningún beneficio. Con esto que intentamos aportar poquísimas calorías, para decir, apenas tienen calorías, y un sabor frutal con vitamina C en todas sus composiciones, pero además tenemos el Easy Drink este que veis aquí, en el rayito que le llamo yo, que tiene opción de vitaminas B incluidas en la composición, tiene vitaminas C y además lleva el dicamorato sódico, que es una opción perfecta para cuando estamos en plena actividad física. Y lo que os digo, sin apenas calorías, son saborizantes o para bebidas totalmente acalóricas. Tenéis de té verde, tenéis de plátano, tenéis frutas exóticas, tenéis naranja, tenéis sandía, cerezas, tenéis 20.000 sabores y más que se van a venir. Pero es una opción, como os vuelvo a decir, sin apenas calorías y, como os cuento en su composición, sufrir ingredientes acidulante, ácido cítrico y ácido málico, estratos de frutas, de la manzana y del limón, zumo de fruta deshidratada que no lleva apenas ni 0,39 gramos, yoga y baroma natural, corrector de acidez, citrato trisódico, maltodestina, que diréis, ostras, la maltodestina, Alex, ¿es azúcar? Sí, pero es que, como os vuelvo a decir, en su composición no llega ni a 0,3. Es una cantidad muy pequeña, simplemente para que sea granulado, no una opción para aportar azúcar, simplemente para que sea granulado y podamos tener una composición que no se volatilice cuando la abramos, pues es la opción de añadirle a maltodestina. Antiglomerante, espesante, goma de acacia y goma guar, edulcorante es una losa, vitamina C en todas sus composiciones, menos en este que también llega a vitaminas B, y colorante natural que es extracto de azafrán y luego extracto de remolacha. Son colorantes naturales, que es algo muy a tener en cuenta y una opción perfecta. Todas las opciones las tenéis en packs de 15, 15 unidades de 9 gramos y un sobrecito a su totalidad os daría para 2 litros, a diferencia de otras marcas, pues os daría para un litro, litro y medio escaso. 2 litros, nada, si yo lo he probado personalmente y a mí que me gusta, que sea un sabor fuerte, yo he utilizado un medio sobre con 2 litros, yo he utilizado medio sobre con otros 2 litros, pero aún así, para ser justos, la dosis recomendada es un sobre para 2 litros, pero están súper bien logrados de sabor y de composición, como os digo, siempre vamos a mi cliente, que la composición sea importante. Yo os vengo confiadamente con lo que estaréis esperando, Alex, me has dicho que tienes cremas tremendas, pero bueno, que os traigo bastantes cremas para que podáis elegir para todos los gustos. Tenemos desde cacahuete, tenemos de almendra, tenemos de anacardo, tenemos de avellana, tenemos un montón de opciones y más que vamos a sacar. Simplemente quiero deciros que las composiciones son inmejorables, cuando digo inmejorables es que no utilizamos ningún tipo de azúcar, como en el colorante utilizamos sucarosa, como ya sabéis, que es la que no tiene prejuicios en la microbiota, ni tiene ningún efecto secundario, y siempre utilizamos el fruto seco y chocolate o aromas, con el chocolate o con el cacao. No utilizamos nada más, lo cual son composiciones muy puras, muy como os digo, y me vais a hartar de oírlo, honestas y realistas y que no ocultamos nada, que es algo que yo cuando empecé a hablar con Profit para ser parte de esa marca desde dentro, era algo que quería tener claro, ¿vale? Que no quería engañar a nadie y que la etiquetada sea clara. Cuando vi estas cosas me encantó y me enamoré, por eso estamos hoy en día aquí. Os voy a enseñar dos tipos, aunque os podría enseñar la de cacahuete 100%, tanto crunchy como soft, y la de almendra 100% tanto la crunchy como más bien la soft, que son 100%, que aquí no tiene que llevar nada más, pero os quiero enseñar mis dos preferidas, aunque también podría ir por la Dino Cookies, que es un top ventas, y está buenísima, tenéis la de Ferrero Rocher, la de Anacardo y chocolate blanco con coco, las de Kinder Bueno, vas a tener natillas y canela, bueno, no os voy a crear más ganas de comerlas, porque si no vais a tener que quitar el teclado o el móvil de toda la baba, que eso os va a caer. Os enseño simplemente la de Peanut Crush, puré cocoa, combustión, cacahuete 70%, anacardo 20%, cacaba en polvo desgrasado 9,9% y 0,1% en sucralosa. ¿Por qué ser 0,1? Porque si os pongo los porcentajes, os ponemos los porcentajes en profit, no tenemos nada que esconder, es una etiqueta clara de leer, sabéis todo lo que lleva, no lleva nada oculto, cuatro ingredientes y perfecta, y está de locos, de locos. Luego os enseño mi otra preferida, que es la de Nocilla, es un chocolate, por así decirlo, más flojito, más como un chocolate con un poquito más blanco, no tan oscuro como el puré cocoa, como si fuera en avellana 46%, anacardo 44%, cacao polvo desgrasado 9,9% y el 0,1% restante. De esta suma es sucralosa, una composición perfecta. Es una nocilla genial para darles a nuestros peques o a cualquier persona, es una forma saludable, sin siropes de altos en fructosa, como podría ser el dátil, que sabemos que en una rosa sedentaria no es tan interesante, sin azúcares, ni morenos, ni nada, y sobre todo, lo que evitamos en profit, y es algo que me encantó cuando me reuní con ellos, es que no tienen maltitol ni polialcoles de mala calidad. ¿Añadir maltitol? Sí. ¿Añadir aceite de girasol? Sí. ¿Pero por qué? Y al final me pongo una crema así porque quiero que es saludable. Si me añado un polialcohol, que no me aportará calorías, pero me va a hacer laxar a los 15 gramos de consumir una crema de estas, como pasa en todas las del mercado de la competencia, pues no me compensa. En fin, incluso comer el azúcar, que comer ese polialcohol. Y si le añado aceite de girasol, pues señores, estoy haciendo lo mismo que están haciendo ciertas marcas de cremas de cacao, que ya sabéis que empezan por no y acaban por cilla, que no es la mejor opción, que es un aceite alto, omega 6, proinflamatorio, y nada interesante para nuestra salud. Pues no, estas cremas no llevan nada más. Algunas llevan leche en polvo, para darle ese sabor azucarado, que sabemos que la leche en polvo es harta en proteínas y es muy interesante. Y si la leche llevan el edulcarante, la leche en polvo o aceite de coco, como en algunas opciones no utilizamos ningún otro tipo de aceite. Aceite, como sabéis, que tenéis muchos beneficios. Y los frutos secos, si jugamos con los frutos secos, es muy difícil llegar a buscar un mix de frutos secos y que esté bueno, rico y dulce. Eso es lo que han hecho esta gente. Y la han hecho perfecta. Si las que sacaremos serán mejores todavía que estas, sí puede ser posible. Pero vais a flipar con los sabores y sobre todo las composiciones. Son brutales. Y si me quiero hacer caso, no me agotéis esta, por favor, que es una de mis preferidas, aparte de las dulzas. La de Dino Cookies es...